Oportunidad, atención con Reyes, la pelota dentro del área. El toque en corto vendrá al centro, barrida. Rivas que dice Pérez Durón que hay penal. Llegó a Rivas y genera un contacto. Le va a pegar de pierna derecha en el fondo Saldívar. Aquí viene Rivero. La falló Rivero. Acción es rápido, se adapta. Acá viene el cobro de Malcorra. Quiere sorprender, rechace de Hernández. Contra, remate, gol. Gol. Gol de los Pumas. Las redes se mueven. Kevin Escamilla aprovecha. Rodríguez por izquierda, barrera por derecha. González y Mora. Adiós, adiós, adiós. Se viene la noche, Warrior. Sí, señor. Tarjeta roja. ¿Lolo? Sí, me parece que es Lolo Reyes. Vamos a revisarla. Allá va Lolo Reyes. Allá va Lolo Reyes. Acá vienen los universitarios. Viene el cobro directo. ¡Qué golazo! ¡Bolera! ¡Gol! Ahí están. Gracias por sus fotos y por ser parte de esta transmisión. Buena jugada. Atención en el fondo, Hernández. Alcanza a salvar a una sola mano. Impresionante. Aparecía Martín Rodríguez dentro del área. Punto Pumas de Clamart. Recórtase dentro. Viene Garniquia dejándola para Clifford. Le puede pegar. Pégale, pégale Clifford. En el fondo el guardameta. Saldívar fácil el disparo. Bueno, pero... Acá viene Mora. Ya levantó la cabeza. Se anima. Distancia Mora. Muy desviado el... Viene Atlas. Acá viene el cobro. La pelota. Muy... Buscando el contragolpe a velocidad. Vean qué buen toque de pelota. Solo contra el mundo Barrera. Acá viene Pumas. Viene Barrera. Barrera, 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 Barrera. Barrera. Le pegó horrible a la pelota. Le pegó espantoso. Muy flojo. Ricky Álvarez metió presión. Gana la pelota el Atlas. Y esta parece importante. Atención, el centro. ¡Garnica! Por encima y todo nace con un robo. Porque nadie se mueva, señoras y señores. Atlas le urge meterse al partido. Viene Garnica. El cobro de Garnica. Pero es que encerca los disparos del Atlas. Nuestra red es de Fudo Azteca. Fudo Azteca de... Fudo Azteca Deportes. ¡Disparo! Vienen los Pumas buscando el tercero de la noche. El centro a cargo de Rodríguez. Pelota muy larga. Larga barrera. El recentro. Leito no puede. Y después Mora por un costado. Atrás estaba Rivas. ¡Qué pique hizo el central! ¡Qué jugadorazo tiene Pablito Barrera! Toca y toca la pelota Pumas. Y la van tejiendo de buena forma. ¡El centro! ¡A los Trisagol! ¡Gol! ¡De los Pumas!